Música Buenas tardes, estamos aquí en el Chacta Manny Tattoo con el Manny Manny te presentas porfa Hola que tal, buenas tardes Este, antes que nada Gracias Lalo, Alejandro Y este, y a todos Este, mi nombre es Víctor Manuel Gallego Ramírez Y este, mejor conocido Como Manny, o Manny Tattoo Nada así este Nací en Durango, Durango Pero pues me fui a los 10 años para Estados Unidos Y este, tengo Que como 11 años Que me deportaron de Estados Unidos Para acá Y pues el tatuaje Yo lo vengo este Conociendo desde la edad de Que 14 años, a los 14 años yo conocí El tatuaje Y este, empecé a tatuar Este, lo que es en las cárceles A los 14, 15 años Lastimadamente este, empecé a juntarme En la pandilla, en el barrio Y este, ¿en qué parte estabas en Estados Unidos? California ¿En qué parte? En Watsonville, California Y si te fijas bien, para allá hay mucho barrio Mucho barrio Entonces este, empecé en la pandilla A tatuar Desde chico me ha gustado el dibujo Yo he dibujado desde chico Siempre me ha gustado el dibujo Ha sido como un escape, yo creo Por la realidad Todo Me ha gustado mucho eso Entonces este En la escuela siempre me gustó También el deporte Y todo eso A fútbol Corría y todo eso Pero a la vez también yo dibujaba Me gustaba mucho el dibujo Me involucraba mucho en el dibujo A los 13 años Empecé a dibujar para unas revistas En California Este Llegué a pintar con unos dos Con un pintor ahí en California Los Ángeles, California Guillermo Aranda Y este Pero el dibujo siempre lo he traído Desde chico Siempre me ha gustado Pero a los 14 14 años, 15 Ya empecé a meterme A involucrarme en la pandilla ¿Me entiendes? Y Pues empecé a caer Que la Correcional de menores Después vino la La grande El condado Y Para matar el tiempo Y que el tiempo no matara a mí Pues empezaba a dibujar A dibujar Empezaba a hacer Dibujar sobrecitos Este Esos mismos dibujos Yo los convertí en comida Comisaria A ese le hice comisaria La comida Sopas Este Desodorante Echado jabón Champuto Ese Ese para que tú puedas Sobrevivir allá adentro Que no tenía necesidad Porque la familia me ayudaba Pero Era una forma yo de ¿Cómo se dice? De matar el tiempo Dibujando Y a la vez Este Pues allá mismo Conocí lo que es el tatuaje Y Lo empecé a hacer a puro puntito Empezamos a sacar abujas De De los resortes De 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 encendedores Empezamos a sacar las agujas De las bolsas del pan bimbo Los Los resortitos con los que se cierra Lo pelábamos Y ese Ese eran las agujas Los clips De libritos Empezamos a sacar Este El clip Lo desdoblábamos Lo afilábamos en el piso Este Lo amarramos en un lápiz La pintura La veníamos sacando ahí De quemando rastrillos Este Quemando el aceite Menen De De bebé Quemando plásticos Como sea Sacábamos la tinta La lumbre La sacábamos de los contactos Si me entiendes Con las navajas Le llevamos la forma Y empecé a tatuar a puro puntito Allá adentro De amor Entonces Ya en la calle Pues ya empecé a ponerlo En práctica un poquito más Espera Cuando ¿Cuál fue el primer Güey que hizo Que hacía tatuajes En En Una de las En la primer La primer vez que viste Alguien haciendo tatuajes En una de las cárceles Este Fue Yo creo que Cuando ya cumplí los 18 Que por mala suerte Me tocó Sí caer Por Bueno Por un mal amigo Ahí Entonces Este Caí ahí Este Y miré Que empezaban a tatuar En ese tiempo No había Acceso a motores Y nada de eso En lo que es el condado ¿En qué cárcel fue? A California En Santana, California No Santa Cruz O en Santa Cruz Entonces Este Pues no había paramotores La única Forma era Enderezando Clips Este Los resortes Del pan bimbo Y Ingeniártela Para sacar la tinta Este Quemando plásticos Y El humito Todo ese Lo in Todo eso Esa era la pintura Que usábamos En ese entonces El shampoo El dendrap El Head and shoulders Ese El azulito Entonces O sea Las ingeniábamos Para sacar Yo miré que alguien ahí Por primera vez lo vi Que estaba tatuando Puro puntito Lo dibujaba a mano Y la pudo puntito Y dije A ver qué onda Y fue cuando yo también empecé Y Gracias a Dios Pues ya cada vez que caía a la cárcel Porque la segunda vez No fue la primera vez Fue estar cayendo 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 Por la misma vida Que yo llevaba Entonces por la gente Que me juntaba Pues tengo que andaba En el barrio Y este Pues empecé a tatuar así Empecé a tatuar así Hasta que ya logré caer Ya después caía A la federal A las pintas Y esta última vez Pues fue que Fue cuando ya agarré bien Las máquinas Que si lo agarraba afuera Las máquinas Cuando ¿Me entiendes? Pero no era algo Que yo quería muy bien Me gustaba más el dibujo Porque Me gustaba más el dibujo Hasta que esta vez Ya caí últimamente En esta deportación Que me dieron Este Me dice un gabacho Oye dibujas bien bonito A lápiz Dice ¿Deberías de armar una máquina? Dice A ver si traes el don En la mano Dice Si en un dibujo A lápiz Dice Te tardas dos horas Y lo vendes a 15 dólares Dice Imagínate si armas una maquinita Dice Y la logras pegar Son 150 dólares 200 dólares En una hora de bolito En corto Y le armé la máquina Fíjate Me acuerdo que la primera vez Hice con una máquina Con la máquina ya Con el motor de DVD Fue un hombrecito En el pecho Por cierto Ese compa se me desmayó ¿Entiendes? Se le bajó la presión Siguió la luz Le digo No sigas a Coco Bueno Cayó el compa ¿No? Y este El segundo tatuaje Ya fue un cráneo Tercer tatuaje Ya me venté Una espalda completa Puse un morro Le digo Párate ahí Ponte una sábana Y haz de cuenta Que eres la virgen de Guadalupe Le digo ¿Sí me entiendes? Y ábrete el manto así Entonces ese mismo Fum Me empecé a dibujarlo a mano En la espalda del compa Fum, fum Era de Puebla Empecé a dibujarle Fum, fum, fum Y cuando se abre el manto Que está su espalda Está la virgencita Abriéndose el manto En toda la espalda Lo que es aquí Los hombros Dice dos angelitos De medio cuerpo Mirando a la virgen Y abajo Lo que es acá abajo Me dibujé todo Un collar de rosas Pero cuando se abre el manto así Lo que se mira Abriendo el manto Es el rostro de Jesucristo Entonces todo eso Lo hice a mano Fum, fum Dibujando Fum, fum Y de ahí De ahí se fue El pedo recio Ya no paré Fui uno de los mejores tatuadores También en la prisión Se llamaba High Desert High Desert En Indian Springs Fue enfrente Entre Reno, Nevada Y Las Vegas Justamente enfrente Donde está el área 51 Ahí está esa prisión Ahí estuve ¿Y había otros tatuadores ahí? Había varios Sí, había varios ¿Te recuerdas sus nombres? Ay, la fregada No, pues son puros homies Puro Son sureños Igual que yo Que es la banda A la pandilla Que yo pertenezco ¿Sí me entiendes? Y este Pero Este Sabía varios Había varios Y de hecho El tatuaje que yo traigo En el pecho Me lo hizo un gabacho Un americano Él fue el que me dijo Deberías de agarrar la máquina A ver si traes el don Y pues de ahí Fíjate ya Cuatro años Que me dieron cuatro a diez Por DUI Tomar, manejar Todo este tomado Que pegué con un gabacho Y ese chistecito Pues me costó cuatro años A diez años en la prisión Cuatro años que estuve En friega En esto ¿Me entiendes? Y este Gracias a Dios Salí antes A los cuatro años salí Y fue como Yo llegué aquí a México Al distinto federal Que quería conocer El DF ¿Se me entienden? Me gusta Me gusta el baile Me gusta la cumbia sonidera Y quería conocerlo Y me vine para acá Llego aquí Este Y miro que Con los sueldos Están bien bajos Pagan bien poquito Y todo eso Y yo dije Bueno ¿Y si me armo una maquinita canera? ¿Y qué tal si pega? Dije Lo que hacía en la prisión ¿Por qué no usarlo En lado bueno Y usarlo aquí en México? ¿En qué año llegaste? Llegué Ay no No me acuerdo Pero ya tengo once años Aquí voy para doce Doce años yo creo Que llegué de Estados Unidos ¿En el 2012? Por ahí 2012 2011 Por ahí Llego para acá Y pues armé una maquinita canera ¿A dónde llegas? Llegué De hecho llegué aquí Ah no llegué al Distrito Federal Llegué allí por Providencia ¿Sí? ¿Con quién llegas ahí? Llego con un Este Mi mamá Le digo Cuando me deportan Mi mamá baja De Estados Unidos a Tijuana A pasarse una semana conmigo Hoy en Tijuana Me dice ¿Qué quiere hacer? ¿Se brinca para Estados Unidos? ¿O qué quiere hacer? O se va a Durango Porque yo sé Durango Le digo No Pues si me fui de chico A Estados Unidos Tenía diez años Le digo No me acoplo todavía Ni aquí Ni yo no sé Le digo Y como acabo de salir de la prisión Le digo Pues yo quiero estar un rato Bien Quiero disfrutar de la libertad ¿Sí me entiendes? Y fue que le dije Quiero ir al Distrito Federal Y me dice Pero si no conoce usted a nadie No ya Le digo No ya sé Yo quiero ir Pues voy a conocer Quiero ir Y bueno Fue como llegué para acá Me dice Pues espéreme Le dice Le habla a un amigo de ella Que es bien amigo íntimo Que en paz descanse Aurelio Que ya no está aquí Y me Le dice Pues yo tengo un sobrino Dice Allí en el Distrito Déjale hablo Y a ver si le da posada Que venga para acá Se llama Julio Julio un saludo Y este Y fue como yo vengo para acá Él me da posada Me recibe aquí Y es como empieza todo Cuando ya quise yo Armar la maquinita Y empecé a caminar San Juan de Aragón Ofreciendo mi trabajo Yo me acuerdo Oye te hago un nombrecito ¿Cuánto? 20 pesos 30 pesos Lo que sea Lo que ya querías Para el siguiente día Pues sobrevivir Si me entiendes Lo que fuera Más que nada Era para eso Si me entiendes En ese tiempo Yo me había juntado Con mi pareja Y este Y tenía a los niños Entonces Yo dije Pues aunque sea Para el día de mañana Aunque sea Unos 10 pesos De De tortillas Medio de huevo Una sopita caldosa Y que los niños Se vayan a la escuela Si me entiendes Así le dije Vamos a darle Vamos a darle Y yo siempre he tenido En la mente Que Diosito aprieta Pero no ahorca Si me entiendes Entonces me aferré Me aferré A andar caminando Fue a San Juan de Aragón Ofreciendo mi trabajo Y Es como hasta ahorita 11 años después Aquí estamos Fíjate Pero si Si me acuerdo Dije Pero a ver Quien quiere mi trabajo Dije Pues es Motor de DVD Sabuja Shakira Si me entiendes Pero pues lo chido Que aquí ya puedes Conseguir las pinturas Bien No las tienes que quemar No las tienes que hacer Porque ya las tenía que hacer Y me aferré Fíjate Me sigo aferrando Bueno Me sigo aferrando todavía Para mi todo esto Es nuevo Todo lo que está pasando Fíjate Pero Pues feliz Y contento Porque a mi Para mi El tatuaje Es como Me gusta Si me entiendes He podido trabajar En otros lugares Como traductor Porque soy bilingüe Si me entiendes De hecho me hicieron Entrevista En un lugar En la teleteca En el centro histórico Al lado Pero no quise entrar Me hicieron entrevista Y iba a entrar Pero no entré Porque a mi Me llama mala atención El tatuaje Si me entiendes Y yo siempre Y yo siempre le he dicho Cuando haces una cosa Que te gusta Ya deja de ser trabajo Si me entiendes Y me hace feliz Yo le doy gracias a Dios Fíjate Porque Tengo 49 años Y digo Hijo de la Que si hubiera sabido Que Diosito Me estaba dando Este don en la mano Para hacer algo Estuviera en un local En Estados Unidos Grande Algo bien bonito Pero bueno Dios sabe Por qué hace las cosas Y en ese tiempo Yo era inmaduro Si me entiendes Pero ahora Lo que me está dando Son bendiciones Es mejor tarde Que nunca Y ahorita Para mi es como Pues es todo Es todo El día que estoy Sin tatuar Ando viendo A ver que onda Como un vampiro Cuando busca sangre Si me entiendes Y yo amo La pintura Con sangre Huele bonito Si me entiendes Me llama Si me entiendes Amo mi trabajo Que si tu me pides Un trabajo Aguanta Y te lo voy a hacer Más grande Que se mire bien Si me entiendes No me quita El dinero No lo es todo Ni muy pobre Ni muy rico Y eso también Lo he escuchado De Alejandro Diario come uno Pero yo como lo he dicho Si haces el trabajo Y amas lo que haces Deja de ser trabajo También me quita problemas Me quita todo Este Yo llego a trabajar Llego con una sonrisa Interactuo con los clientes Me gusta hablar ¿Por qué te lo estás haciendo? Mira vamos a hacer esto ¿Qué tal si le ponemos esto? Me das la libertad Meni Haz lo que quieras A mi me gusta Fíjate Al final debía llegar A mi casa A tu pobre casa Y llegar contento Satisfecho Del trabajo que se hizo ¿Me entiendes? Me hace escapar De la realidad La vida que vivía anterior Pero la vida anterior No me hace la persona Que soy ahora Y yo traté O trato De sacar de lo que Tuve que vivir en prisiones Por no entender De andar dibujando Para sobrevivir Y esto Para matar el tiempo Y que el tiempo No me matara a mi Todo eso Dije pues Ahora lo convertí En algo bueno Que ahora es mi trabajo El trabajo que hacía En las prisiones Ahora lo hago acá afuera Y mira Ahora gracias a eso Es como sobrevivo Es como saco A unos niños adelante ¿Si me entiendes? Y Si ¿A quién es el primer tatuador Que conoces aquí? Aquí En México Híjole No pues Creo que no No si Si conocí Pues en San Juan de Aragón Por ahí Conocí unos muchachillos También que andaban empezando Igual que yo Este nombre Dani Se llama Dani San Juan de Aragón Lo conocí Ya después también aquí Con Alejandro Cuando pasaba por aquí En su local Que yo pasaba por aquí Porque siempre andaba Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo O sea Llegaste y Lo empezaste a cotorrear Si Si de hecho Porque paraba para acá Para que me vendiera pintura Si De hecho conocí No si es cierto Conocí a otros Atuadores allá Para San Pedro la Mesa Porque van Si yo van a los lugares Donde me he meneado Si me entiendes Pero no por nombres Porque Pues no se daba la oportunidad Para interactuar Con las personas estas En este pedo Ya me he fijado Que hay mucha envidia Si me entiendes Y en veces te hacen malas caras Me tocó Pasar eso En algunos locales Que llegaba a comprar tinta Y al último Ya no me querían vender Y yo Caray Si me entiendes Si a poco si trabajas allá Si Y ahí yo llegaba al local Y ellos quietos No No tienen trabajo Si ¿Me entiendes? Por eso yo me he dado cuenta Que Para que cobran los millones ¿Me entiendes? Amigos casi Amigos no hay Encontrar un amigo Una amistad Está bien cañón Alguien que sea leal Una línea Entonces camino solo ¿Me entiendes? Porque la vida Me ha enseñado así ¿Me entiendes? Y te puedo decir Que leales O una persona Que yo mire O los que yo mire Son ustedes Ha sido Alejandro No me canso No me canso de decirlo Son gente que Yo le he dicho Te juntas con gente Disculpa la palabra Te juntas con gente Pendeja Pendejo te quedas Es como Te juntas con lobos A huir Te enseñas Yo me he empezado A juntarme A acoplarme aquí Porque son gente Que trae Planes A futuro Metas Y Tienen el mismo gozo El placer De lo que yo hago El tatuaje ¿Me entiendes? Y yo me siento a gusto ¿Tienes algún recuerdo De alguna revista O algún libro Que te vea Con el tatuaje? Con el tatuaje Pues no Pero del dibujo Si para la revista Que dibujaba Dibujaba para una revista Que se llamaba Barrio Arte Allá en Sacramento California Si dibujaba para ellos Empecé a mandar dibujos Para allá Y ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no usaban Una columna chiquita Para mis dibujos No usaban una página completa Y ponía dedicaciones A todos mis amigos Los nombres de todos Y los mandaba Desde la escuela Había una organización Que a los 13 años Este A los 12 Yo empecé a dibujar Para ellos Se llamaba Barrios Unidos En California Está en Santa Cruz California Ese compa Es expandillero A él le mataron Toda la familia Por la pandilla Entonces él se encargaba De ir a las clases Hablar con los estudiantes Los alumnos De cómo parar Alto a la violencia Por las pandillas Y todo eso Entonces yo empecé A dibujar para él Se llama Nane Este Alejandres Alejandro Y este Él es en Nane Entonces yo dibujaba Para él Y a veces le dibujé Dos cholos Chocando la mano Tirando los pañuelos En el suelo 14 y 13 El barrio norte Y barrio sur 13 Tirando los pañuelos Atrás de él Estaba un panteón Yo se los dibujé A lápiz Y me dice No, dibujo la pluma Dice Porque voy a hacer Camisas con tu dibujo Dije Acá Se lo hice Se lo hice Y cuál fue mi sorpresa Que estaba yo en la clase Y estaba morrillo Y llega y pregunta A la maestra Que querían hablar conmigo Y salgo para afuera Y llegó con un portafolio Me dice Meni Acabo de llegar De El Salvador Dice Fui a dar una exposición Para allá Para los de la Mara Salvatore Para aquel lado Yo creo Y me dice Mira Ahí abre el portafolio Y me entregó Un pañuelo Una camisa Con mi dibujo En la espalda Lo echó Los hay chocando Y dice Acabo de venir De dar Una ¿Cómo se llama? Una plática Una plática De eso Dice Y tu dibujo Está en todos lados Dice Y ahí está Víctor Gallegos Dice Y les platiqué de ti Y todo eso Dije Y me entrega un sobre Dice Todo esto son donaciones Con dólares No me recuerdo Cuándo era Cuánto era Pongo que unos 50 dólares Dice Pero son donaciones Que la gente O todos ahí dieron Para el niño Que hizo el dibujo Porque saben que era un niño 12 años Y si Y te puedo decir Que hasta la fecha Creo que están Usan hasta La misma mano Que yo Estaba chocando La mano Está en el logo De eso De Barrios Unidos Todavía Fíjate Yo todavía tengo contacto Con el señor Y todo eso Ahorita el señor Ya tiene Tiene su lugar Grandote Tienen psicología Tienen de todo Y en ese Y él sigue ayudando A los A los morros Entonces Son los recuerdos Que tengo De eso ¿O sea ¿Tú crees que te ayudó A salirte de la De la pista? Me ha ayudado Te lo puedo decir Me ha ayudado Te puedo decir Que sé que se siente Así te lo digo Honestamente Sé que se siente Está entusado Como dicen Uno entusado En un hotel Todo loco Bien tomado Y todo ¿Sí me entiendes? Y ido Y la verdad No le dio satisfacción A eso ya Yo digo Voy a gastar mi dinero Es como tirarlo A la basura Pero a esto Le hallo más satisfacción Que no sé Ni qué me espera El día de hoy Ahorita yo no me esperaba Esto mira Y mira dónde estoy Como no me esperaba El día que pasé Yo de trabajar Que pasé con Alejandro Que me invitó A la expo De Ciudad Lago No me la esperaba Mígate O sea Son cosas Que te pone Dios En el camino Que digo Pues esto es algo nuevo Para mí Porque es nuevo Es de lo que yo tanto Como Del trabajo que hago Y digo No manches Dios te dio Por eso voy a lo que te digo Dios te dio ese don ¿Sí me entiendes? Pero yo no lo supe valorar Lo aprovechar Hasta ahorita Que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Pero mira lo que me está acercando Son cosas nuevas ¿Sí me entiendes? De lo que era Y todo eso De estar paniquiendo En un hotel Por ahí en tu sal Pues ya sé qué se siente Y no hay nada ¿Sí me entiendes? Pero esto Es nuevo Y vienen cosas más nuevas Más bonitas Como no me esperaba En Tultepec No me esperaba Tu reconocimiento Que me diste Para mí Eso no tiene precio ¿Sí me entiendes? Estar con la gente Que está Están los lugares Que he ido Gracias a ustedes Eso no tiene precio Y no es que ganes ¿Qué ganaste? Es la satisfacción De estar en esos lugares De estar con gente Chingona Fregona Que hace lo mismo que yo ¿Sí me entiendes? Y pues mira Yo feliz Si te pudieras Hablar por teléfono Al de los 15 años ¿Qué le dirías? Al de los 15 años No manches Ponte las pilas Que a recibir Lo que viene No mames Vienen cosas Bien chingonas Disculpa mis palabras Pero ponte Ponte No manches Si supieras Neta ¿Sí me entiendes? Muchas veces Yo a los jóvenes A los morros Les digo No man tan bonita Que es la vida Te la haces de a pedo Por nada Les digo Ahorita yo le doy Gracias a Dios Que cuando abro los ojos Digo Gracias Diosito Santo Me diste la oportunidad De otro día más Y yo les digo De ustedes depende Cómo quieren hacer el día De ti depende No te la hagas de a pedo Lo más principal Lo más bonito Ya lo tienes Que es la salud Es la vida Si no tienes salud No tienes nada Y sin vida No hay nada ¿Sí me entiendes? De ti depende Cómo quieras hacer tu día Cómo quieras hacer De hoy en adelante Pero si Pues si le dijera Ponte las pilas No mames No te vayas para allá Pero pues no se puede hacer nada No más que No sé Vivir el momento No sé Es difícil la vida En el norte ¿No? O sea La soledad Siempre Porque pues tus papás Estaban trabajando Todo el tiempo Sí Entonces tú estabas A la escuela Y solo A la escuela Y solo Pero que crees Que a pesar De que mi mamá Es bueno Mamá era soltera Y ella dándole al trabajo A pesar de eso Ella no sabía Fíjate Yo estaba bien involucrado Jugando fútbol Y para jugar fútbol Y era buen corredor Y tenía entrenadores Y tenía disciplinas Y era bueno Y ganaba Me llevaba los trofeos Medallas Y para estar en eso Y para estar en eso Tienes que estar En la lista de honor Te estoy hablando Puro A y B Puro 9 y 10 Y lo tenía Y lo hice por 5 o 6 años El problema fue Cuando me operaron Del apéndix Que me la quitaron Ya no hice ejercicio Y empecé a engorrar Empecé a hacer de mi vida Un papalote Si me entiendes Y empecé a contarme Con las amistades Que no Y no fue tanto Por ¿Cómo se dice? ¿Pero qué encontrabas? O sea Si ya tenías Esa vida de devorte Ya tenías Ya entendías Cómo funcionaba la escuela Sí ¿Por qué decidiste Qué encontraste En la pandilla? Fíjate Que no sé Es lo que yo A veces me pregunto Y si sé Yo quería caber Con un grupito Que es lo que muchos hacen ¿Quieres caber? Y por querer caber Haces cosas Que dices No me sabes Que no están bien Pero quieres caber ¿Sí me entiendes? Y el pedo fue Que me empecé a juntar Con puro grande ¿Sí me entiendes? Y eran cosas Que en la pandilla Se hacían ¿Sí me entiendes? Para poner Ganarte un respeto Entonces Quise pertenecer A un grupo ¿Sí me entiendes? ¿Cuando caíste Por primera vez En la cárcel ¿Qué sentiste? Híjole Porque seguro Te acuerdas del primer día No pues el primero me dio Bueno fue la juvenil Que fue la de menores Y dije Ay qué pedo ¿No? Y dije Pero creo que ahí No fue tanto el problema Porque 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 todavía andaba yo En mi cabeza Como que me valía ¿Sí me entiendes? Pero ya en la grande Ya cuando caía en la grande Si entré como con nervios Y con miedo Porque pues yo Si te fijas Yo soy chaparrito Pero a los 18 años Pues no manches Estaba chiquito Pues todo Creo que estaba igual Y los que estaban Cuando caía en la grande Pues era puro grandote Tatuado Yo no tenía tatuajes No tenía nada ¿Sí me entiendes? Y con miedo Dije No manches Me voy a aventar un año Sabía cuánto tiempo Por cuánto iba Era miedo ¿Sí me entiendes? Pero ya estaba juntado Con la pandilla Entonces la pandilla Me protegía ¿Sí me entiendes? Era como una protección ¿Sí me entiendes? Sí Adentro y afuera De hecho Pues estoy hasta aquí Fíjate Esto Continúa para todos lados No importa la edad Que tengas El barrio es el barrio Y está No puedes darle la espalda Tampoco Así nomás No se puede Y me decían Alguien Como que no se puede No Pero no me miras A mí haciendo panchos En la calle Faltándole el respeto A la gente No ¿Sí me entiendes? Como te digo Los tatuajes O la forma que te vistas No te define A quien tú seas Tienes que aprender Los errores Te has que aprender De todo lo demás Siempre le he dicho Caminar con respeto Dar respeto Para que te respeten Pero Pues sí ¿Y el primer tatuaje Que te haces? ¿Qué me haces? Que me hice Me tatué Este Los brazos Yo solo Con una maquinita Ya con motor Afuera Empecé a tatuarme De hecho Me los quité De esto Me los quité Con rayo láser allá El mismo Carnalito ese De Barrios Unidos Me mandó Que me los quitaran Pagué 20 dólares Cada cita fue 10 dólares Pero porque yo dibujaba Para ellos Me hicieron el favor En un programa Que se llamaba Tattoo Removo Es como quitar tatuajes Sí A las partillas A todos los que se quieren salir Ajá Y me los quité No pues no No porque me quiera salir Porque no podía Hasta la fecha ¿Sí me entiendes? Pero porque andaba Arreglando mis papeles Con migración Entonces migración Me pidió que me los quitara Sí Que ahorita ya ando otra vez Otro tatuado ¿Sí me entiendes? Sí pero ya no Por eso De la migración No, no Ya La otra migración Es lo que Sí ¿Qué es lo que más atesoras Que el tatuaje te ha dado? Además atesoro Mi vida He recuperado mi vida Créemelo Andaba perdido este compa Andaba perdido Y he recuperado mi vida Me llena de vida Me llena de energía Mi nombre Otro pedo Neta en serio ¿Tienes alguna anécdota Que nos quieras contar? No pues ¿Qué? Pues yo creo que es mi vida En sí El cambio que ha dado No sé Este No me ha tocado vivir Malas experiencias ¿Eh? Hasta la fecha no Gracias a Dios He caminado Como te digo Trato de respetar Me han mandado Llamar gente Gente pesada Pues que Que me han dicho Si sabes quién soy Digo no Pues no sé Yo soy fulano ¿Sí me entiendes? Y soy el chido de por aquí Pero Vienes bien recomendado Dice Y por eso vengo por ti Porque vienes bien recomendado Y no cualquiera entra a mi casa Cosas así Que ha tatuado sus esposas Que ha tatuado las esposas De gente No puedo decir nombres Pero ¿Sí me entiendes? A las esposas Que de los chidos Que están hasta operadas Que no cualquiera puede llegar O tatuar O tocar ¿Sí me entiendes? Más en cambio Me han dado la confianza Y yo digo Como siempre lo he dicho Si fueran respetuosos Todo eso Pues ya me hagan Ya me hagan cortar Un pedacito ¿Sí me entiendes? Y gracias a Dios Me han dicho Si vas a tatuarte la pierna O aquí O allá Háblale a Meli Y eso Me llena de satisfacción Algo más Que nos quieras ¿Después de que se quitó Sus tatuajes ¿Cuál fue El primer tatuaje Que se hizo Que ya se dejó Que ya me dejé Uy hijo de la febrada El nombre de mi mamá Que lo traigo aquí Ella ¿Y con quién se ha tatuado? ¿Con quién me ha tatuado? Han sido No pues yo Y con una amiga También Que anda por ahí Que ya no se cita Tatué Y con Chuck Son todos Nadie más Se ha metido mano Todavía Sí Un saludo a mi mamá Sí Un saludo a mi mamá A mi hermana María Ahí estamos A huevo A todos ¿Cuántos hermanos tienes? De hecho tengo Tiene poquito Que acaba de fallecer Un hermano Si me entiendes Un saludo hasta el cielo Gordito Tengo Dejala fregar No me quiso quebrar Todo el sentimiento Entonces este Tengo dos Cuatro hermanas Y me queda un hermano Ahorita Un saludo a todos Algo más Que nos quieras platicar No yo Bien agradecido También contigo Con ustedes Gracias por este espacio Por este tiempo Ahorita yo tenía que estar trabajando A las doce Fíjate Gracias a Dios Agenda ocupada ahorita Tenía a las doce Tenía a las dos Y tengo a las seis Entonces el de las doce Ya le dije Que me dieron un poquito de espacio Donde estaba No hay problema Pero son citas Que ya están Hasta apartadas Si me entiendes Para mi Pues llegar hasta este punto Ha sido Disciplina Sacrificio Ha sido todo ¿Me entiendes? Y les agradezco Pues a ustedes Siempre les he dicho Que me dan la oportunidad Alejandro Lo vuelvo a repetir No me canso de decirlo Que él me presentó Con ustedes A ti también Muchas gracias Yo te bendiga Los bendiga a todos ustedes Por este trabajo que hacen Porque uno no se quede Tampoco olvidado Ya quedamos en el canal Ahí estamos Si se pudo ¿Me entiendes? Entonces pues Agradecido con Dios Antes que nada ¿Algo más? Es todo A tu jefa Saludos a mi mamá Saludos a mi mamá María La otra María Allá en Durango Jenny Juan A mi cuñado Chacón A todos Órale yo Saludos a toda la banda A mis hijos Que me están viendo ahorita Y a mis hijas También por allá Si no me están viendo También Mi nieto Vámonos A todo mundo Saludo yo Exacto Nos vemos a la siguiente Primeramente Si Dios nos lo permite Gracias La casa del tatuador Lo que busca es eso Mostrar la cultura Del tatuaje De lo que se genera Dentro del tatuaje Están las pinturas De los bodysuits Están las calaveras Están las máquinas Están los murales Están las piezas Todo esto Que tiene que ver Con el tatuaje En sí Es cultura Que se genera En el tatuaje Es a lo que se dedica La casa A mostrar La cultura Que se genera En el tatuaje De lo que se genera 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 ¡Gracias!